Fittipaldo, pase abajo, picadito, Marte, buen pase, buen pase, ¡buen pase! ¡Vaya gorrazo de Osetkovski al MVP! El pase de Camilo, Brizuela, arriba, corre Unicaja y sitúa el 2-5. Vaya chapa de Osetkovski a Gio. Y esto es lo que hace Unicaja, ¿no? Salir a correr, menudo pase le ha llegado a Darío y ha habido en la anterior jugada dos despistes defensivos.